Vamos a proceder a hacer una prueba en cajas. Como vemos, ninguna tiene holograma por ningún lado. Y todas están igual. Listo. Ponemos las cajas en la banda. Recordemos que no van a pasar porque tenemos aquí el seguro que las detiene. Presionamos el botón verde para dejar que pase. Pero primero verificamos que tengamos activados nuestros cabezales. Listo. Tenemos paso de aire. Tenemos sistema de rechazo activado. Presionamos el botón verde. Para empezar a... Para dejar que pasen las cajillas. La пока. Aquí vamos la fabrera. Aquí vemos los hologramas ya colocados, los del otro lado. Ahora vamos a meter una cajilla sin holograma para ver el sistema de rechazo. Vemos que no tiene holograma en los dos lados. ¿Para apagar? Para apagar simplemente dejamos los cabezales en posición roja y presionamos cero, cero, y esto debe ponerse en posición roja. Y desenricizamos la parte de acá abajo. Ahora vamos a meter la cajilla. Vamos a meter la cajilla. ¡Gracias!